El sistema de limitación de responsabilidad se origina a raíz de una figura jurídica que se llama la responsabilidad vicaria, que es la responsabilidad que tiene una persona por los actos que comete otro. En Chile esa responsabilidad vicaria está súper limitada en el código civil, por ejemplo, a los actos que cometen los hijos, los padres son responsables de los actos que cometen los hijos y hay figuras específicas de responsabilidad vicaria en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en Estados Unidos, donde empezó el boom de Internet y donde se originó Internet con la primera comercialización de Internet a nivel más masivo, lo que ocurre es que ellos tienen un sistema de responsabilidad vicaria a todo evento. Entonces, lo que ellos pensaron con la Digital Millennium Copyright Act, que es la DMCA, fue cómo nosotros le aseguramos a los proveedores de servicios de Internet, que son las personas que básicamente ponen el cableado o la carretera para que los usuarios compartan contenido, ellos son los que construyen el puente, por así decirlo, cómo nosotros le damos seguridad a ellos de que cuando construyan el puente no se hagan responsables de todos los problemas que ocurran ahí, pornografía infantil, de infracciones de propiedad intelectual, lo que sea. ¿Cómo les damos un marco de seguridad para que ellos hagan el negocio de poder permitir que la gente entre a Internet y se pueda comunicar a través de Internet? Lo que dijeron, bueno, tenemos que establecer un mecanismo que los haga irresponsables de los actos que cometan siempre que ellos cumplan ciertas conductas. Y ahí es donde se estableció toda una estructura, pero básicamente, bajo el régimen norteamericano, un proveedor de servicios de Internet puede optar por ser irresponsable de las infracciones que se cometan en la medida que ellos tengan un sistema de notice and takedown, que es una notificación y bajada de contenido, que básicamente lo que hace es que si un titular de derechos de autor le dice o le manda una comunicación al ISP de que hay un contenido que supuestamente infringe sus derechos, el ISP tiene que tomar ese contenido y inhabilitarlo inmediatamente, a priori. Y luego le dice al usuario, le bajé su contenido porque alguien me comunicó que su contenido puede estar infringiendo los derechos de autor. Así que vaya a tribunales y me dicen quién gana y luego yo restablezco el contenido o lo mantengo afuera. Ese sistema, de alguna manera, se intentó replicar en el Tratado de Libre Comercio Chile con Estados Unidos, pero el lenguaje de ese tratado, del Tratado de Libre Comercio Chile con Estados Unidos, dice que tiene que haber ciertas condiciones para que los ISP puedan optar por ser irresponsables de las infracciones que se cometan en sus redes, pero no se replicó de manera idéntica al sistema norteamericano. Chile en el año 2010, cuando implementa el sistema de limitación de responsabilidad de contenido, lo primero que hace en la legislación es establecer que los ISP son responsables de los actos que se cometan. Y luego dicen, salvo que los ISP hagan todo esto. Y cuando va al mecanismo de notificación y bajada de contenido, la legislación chilena básicamente lo que hace es que le dice al ISP, que esto fue ampliamente discutido en el Congreso en el 2010, le dice, mire, usted como ISP no puede llegar y bajar el contenido si es porque una persona le dice, oye, yo creo que este contenido es infractor. Usted no lo puede hacer, porque eso constituía vulnerar garantías constitucionales, podía ser considerado como censura previa. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en la implementación de la legislación? Se dijo, bueno, ¿quién en Chile es la única autoridad que puede verificar que hay un derecho que se está infringiendo o no? Y dijo, bueno, esos son los tribunales de justicia. Y por lo tanto, en la ley 17.336 lo que se hizo fue, si tú eres un titular de derechos de autor y crees que otra persona está vulnerando tus derechos a través de internet, lo que tienes que ir a ir es a tribunales. Y en tribunales le pides al tribunal que el tribunal oficie al ISP a través de una medida prejudicial precautoria que elimine el contenido mientras se ve la infracción propiamente tal. Pero si tú no recibes eso del tribunal, no tienes que sacar nada. Básicamente lo que se hizo fue que se garantizaron, valga la redundancia, las garantías constitucionales en el mecanismo a través del cual el ISP se va a hacer irresponsable en el caso de que hayan infracciones. Y básicamente se dijo, usted saca el contenido en la medida que un juez le ordene a usted que lo haga, que usted hacerlo. Y así de alguna manera se veló por el cumplimiento de las garantías constitucionales. Adicional a este sistema específico que se legisló en la 17.336, el artículo 85U estableció un mecanismo voluntario cooperativo, por así decirlo, en donde lo que logró es que los titulares pudieran mandarle una carta al ISP diciéndole, hay un usuario que está vulnerando mis contenidos y creo que usted le mande una carta que le diga básicamente yo creo que tú me estás vulnerando el contenido, por favor, deja de hacerlo. Y el ISP lo que hace es, toma esa carta y se la da al usuario, pero no inhabilita el contenido, simplemente facilita esa comunicación. Si el usuario no está de acuerdo con el titular, es un problema de ellos. Y si no están de acuerdo, están los tribunales para que se resuelva ese problema. Si el usuario dice, mira, no sabía, y puede que el mismo usuario a priori o a modo propio saque el contenido, pero el ISP desde el punto de vista de la limitación de responsabilidad no está obligado a sacar el contenido. Y eso es muy importante, porque como ustedes se fijan, cuando yo les dije que en la sección de proveedores de servicios de internet hay un anexo de Chile que dice, usted puede cumplir, pero cualquier país del TPP puede cumplir la norma de proveedores de servicios de internet a través del cumplimiento del TLC, nosotros nos reguardamos que nuestra implementación del 2010, que implementa el TLC, ya lo cumple. Y por lo mismo, y esto es algo también emocion enfático, no vamos a cambiar ese sistema. Y por lo tanto vamos a mantener ese sistema de que a un usuario le van a bajar el contenido en la medida que un juez lo ordene, y en la medida que hay un proceso judicial. O sea, a ti alguien te va a demandar, van a poner esta medida, luego te van a notificar la demanda, tú vas a tener derecho a decir, quiero que vuelva el contenido porque no se cumplen las condiciones de la medida prejudicial precautoria, y luego el contenido se resuelve en tribunales probablemente tal. Por lo tanto, eso de que ahora los contenidos te los van a eliminar, o que el ISP tiene que estar encima de los contenidos, y que se van a bajar las cosas a priori, no es correcto. Ya nosotros logramos eso en el TPP, logramos mantener el sistema que tenemos, precisamente porque costó mucho sacarlo en el año 2010 a propósito de la modificación de la 17.336, y aquí afortunadamente tenemos una persona que estuvo directamente involucrada en esas discusiones, quizás puede comentarles que fue muy duro y fue muy difícil, se discutió bastante.